Va, en 3, 2, 1, tiempo Me ha tocado con el del clan del camufaje, es como vuestro estilo, que no se ve, parses Mira, será mejor que os las escribáis más, porque contra la elite vais a parar Ay, loco, que yo entro y encima pego el combo, por eso no es más que tú, esta es la peli de 3, rombos Ay, tienes ya la cámara, grabarnos el trío que hoy se viene el porno Esto es bien el porno, está claro, vosotros sois los homosexuales, yo os hago la película Porque vengo en patrones y sois vuestra... Mira, en esta base yo tengo talante, ahora primito me folla con trincante Porque cojones me ponen a la elite, si en la elite yo soy el comandante Eres el comandante, nadie te hace caso, porque aquí igual que al político yo le abrazo Sabes que en esto ya te hago un repaso, no como puta, sino como MC de caso Hola, soy el elite y soy el comandante, pero comand, yo soy el espíritu amante Dios Es el saco, por eso el rap es lo más importante Ya decía en realidad que me sonaba tu cara, este es un secundario de Walking Dead, por eso tienes esa parada Mira que aquí yo vengo con las parrafadas, no me ganas y quítate la gorra que eres un pana ¿Qué cojones me cuentas tuya pana? Seguro que estos dos superamos esta batalla Porque yo soy el mejor, te hablo del corazón y en esta batalla te da parada cardíaca Dios, no pasa nada, el despribilador es la marihuana y siempre me da relajada Por eso con la improvisada el jurado os votará porque siempre es tongeada Siempre es tongeada y te pintan la cara, por eso loco tú te das blancazo y marihuana Tú que hablas ya del pana, anda a bajarte que es el único que igual le ganas Igual le gano, pues es que ya le gané, bueno yo no, pero es que le ganó la crazy, flipale Mira que es que aquí vengo con el patrón, por eso plata o plomo es tu religión Sí, sí, es tu religión y esto es evidente, mira como vengo, me folla el contrincante Si lo hago en este presente, hoy no ha venido el incidente, pero si te mato voy a provocar un incidente Última Un incidente, porque será la vez que una YAL te gana decentemente Mira que es que estoy representando y a estos dos yo los mando al puto carajo Tiempo A mi izquierda y T, a mi derecha Piro y Sacro 3, 2, 1 Plaza Piro y Sacro